Hola Sagitario, hoy es martes 5 de junio de 2018 y escucha bien a la voz de tu interior y guíate por ella porque lograrás lo que has estado deseando, el amor de quien parecía algo imposible para ti. Tal vez más pronto de lo que piensas estarás envuelto o envuelta en una relación sentimental maravillosa. Es un momento formidable para fortalecer tus vínculos afectivos. Estás además muy bien concentrado o concentrada y obtienes aquello que te propones. Los cambios planetarios a tu alrededor favorecen los aumentos de sueldo y promociones. Debes ser realista. Si insistes en seguir viviendo en el pasado, no podrás disfrutar de la felicidad que hoy está tocando a tus puertas. Así que mientras más sigas lamentándote de que no hiciste algo o que mal hiciste aquello o algo por el estilo, peor todavía. Una persona que hace tiempo que no ves estará tratando de comunicarse contigo pero ¿serás capaz de ver las señales? Eso depende de ti. Vamos ahora precisamente con eso, con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás empezando a padecer de insomnio, no recurras enseguida a los somníferos químicos ya que sería una solución transitoria o peor aún, podría crearte malos hábitos. Trata primero por medios naturales para poder conciliar el sueño y si fracasan, consulta siempre a tu médico. Ni se te ocurra automedicarte. No olvides que lo que a alguien le haya funcionado le ha funcionado a esa persona, pero no quiere decir que a ti te siente igual. En cuanto al trabajo, el éxito laboral es constante y cualesquiera que sean las nuevas obligaciones o deberes en que te veas envuelto o envuelta, lograrás resolverlos de manera satisfactoria. No obstante, aparta tiempo dentro de tu apretada agenda para poder atender mejor a tu familia, a tu pareja y a tus amigos. No todo va a ser trabajo, ¿no crees? En cuanto al dinero, es día de detalles pequeños y deberás tomar cuidado extremo con todo para no olvidar cuestiones importantes asociadas con dinero y pagos. Podrías estar siendo un poco olvidadizo o olvidadiza con, por ejemplo, una llave, una bolsa o una cartera con documentos. Concéntrate bien y atiende a lo que haces. La acción de los planetas crean ciertas distracciones hoy en tu vida, pero solo en el ámbito económico, así que, por supuesto, ni se te ocurra dejar un dinero importante hoy, porque probablemente no vuelva, así que cuidado con eso. En cuanto al amor, hay un despertar de tus emociones y posiblemente estés pensando mucho en alguien que está ausente, una persona que hace mucho que no ves, pero que te está enviando mensajes de otras formas o que está pensando en ti. Comunícate con ella o con él, no dejes pasar esa ocasión promisoria y, sobre todo, ábrete al amor, que el amor, como dice la canción, está en el aire. Si estás soltero o soltera, el carisma intenso de tu signo de fuego sagitariano subyuga y admira a personas que sean significativas para ti en tu búsqueda de la relación estable. Así que, si estás en esa búsqueda, hoy encontrarás gente maravillosa a tu alrededor, pero tienes que buscarla, como siempre. A tu casa no van a venir y apretar el timbre si no te conocen. Primero, tienes que conocerlas. Tu nivel energético de hoy es alto, muy, muy alto. La situación que tienes que aprovechar para que tu día ya sea completamente perfecto es un encuentro aparentemente fortuito con una persona que te resultará muy interesante. La situación negativa que tienes que evitar es descuidar tus responsabilidades por estar ocupándote de otros asuntos menos relevantes. Lo que tienes que evitar también son las acciones emocionales y las decisiones destinadas e intempestivas sin justificación alguna. O sea, cuando de golpe la gente sabe que tú eres de una manera y de golpe te da como un cruce mental y lo mandas todo a la porra y te pones a hacer otro proyecto y te cambias el color de pelo y te vas a otra empresa. O sea, cuidado con las acciones emocionales y los estallidos que hoy puedes tener porque la gente no los va a entender. Pero bueno, quien te conoce sí, porque siendo Sagitario y siendo signo de fuego, ¿qué te voy a contar que no sepas? ¿Verdad que sí, Sagitario? En cuanto a las compatibilidades, este martes hay muy buena compatibilidad con el signo de Tauro, que es de Tierra, así como con Virgo, Cáncer y Piscis. En cuanto a lo negativo, evita las discusiones con personas nativas de Aries o de Leo, tu mismo elemento de fuego, los dos. Así que, como digo siempre, solo si discutes y solo transitorio, así que no te preocupes. En cuanto a lo general, la compatibilidad con agua es muy elevada, aunque algo tensa con algún nativo de fuego, como hemos comentado Aries o Leo. Pero bueno, nada mejorable. Disfruta de tu día, Sagitario, que será fantástico. ¡Hasta mañana!